Hola, mi gente de Pulso Pop, yo soy Andrea y hoy estoy demasiado feliz de estar con Hash. Chica, bienvenida a Pulso Pop. Muchas gracias. Muchas gracias. Me encanta que ya otra vez estamos volviendo a las entrevistas en persona. No extraigan eso, prefieren el Zoom. Deja las entrevistas en persona, ya estamos con nuestros conciertos en vivo, música nueva, gira nueva. Y estar fuera se siente increíble. Me imagino. Y bueno, y hablen del nuevo tema, supongo que lo saben. Bueno, supongo que lo sabes, es una balada muy especial para nosotras. Y básicamente habla acerca de las relaciones, ¿no? Las relaciones se tienen que cuidar todos los días porque si no, se va secando, se va muriendo el amor y te va a salir. Entonces, de eso trata. A mí me encanta que ustedes han hecho urbano y todo, pero siempre vuelven a las baladas. Porque como que ustedes sienten que es la que más les conecta con ustedes. Sabes, nos gusta mucho experimentar a veces con la música, ¿no? La música es para divertirse. Cuando componemos una canción, normalmente lo decoramos. Digamos, el género es como el betún, ¿no? Lo vas decorando a lo que crees que va a sonar mejor la canción. Pero nuestro enfoque siempre es la letra. Siempre queremos contar nuestras historias. Y nos gusta de repente experimentar en este disco. Obviamente es un disco pop, ¿no? Pero metimos elementos country que nos encantan, ¿no? Algunos elementos de Zydeco, metimos a un mariachi en el disco. Yo creo que hoy en día etiquetar o ponerle un género a un disco es difícil porque hoy somos la consecuencia de todo lo que escuchamos. Claro que sí. Y el álbum porque, bueno, también vienen con álbum nuevo. Me encanta el título. Hashtag, by the way. ¿Cómo se les ocurrió ese título para el álbum? Bueno, queríamos poner hashtag porque obviamente hash, ¿no? Y queríamos... Es que queda perfecto. Pero también queremos que hoy en día que todo el mundo ponga lo que ellos piensen, ¿no? Hashtag, ¿qué te hizo sentir el disco? ¿Cuál es tu canción preferida? ¿A quién se lo dedicas? Hay hashtag. Que la gente lo vuelva a subir. Me encanta. Me encanta. ¿Y el tour? ¿Cómo se prepara? Me encanta que han empezado aquí en Miami porque obviamente vamos a estar ahí. Ya llevamos como 20 conciertos en México. De ahí nos vamos a Centro, Sudamérica y luego vamos a estar aquí en Estados Unidos. Entonces... A partir de abril en Estados Unidos. ¿Cómo nos preparamos? De gira. Hay algo que... No sé, algo que tú digas, bueno, esto es mi... No sé, mi camisa de la suerte. Hanna tiene unos calzones de la suerte que nunca se cambia. Bueno, pero que por menos lo hablaban y lo recuerdo. No, es broma. No, yo creo que... La verdad es que no tenemos algo en particular de la suerte. Más bien amamos que todo el equipo, todo nuestro equipo lleva caminando con nosotros muchísimos años. Hablando un poco de la gira, lo padre es que no solamente estamos cantando canciones del disco nuevo, sino también estamos haciendo un recorrido de nuestros 20 años de carrera. Recorrido a canciones que la gente los ha vuelto suyos. Canciones como Estés en donde estés, Perdón, Perdón, Te Dejo en Libertad, ¿Qué hago yo? ¿No? Entonces ha sido padrísimo en esta gira no solamente celebrar música nueva, sino celebrar también el pasado. Hablando del pasado, yo quisiera saber, si ustedes pudieran darle un consejo a las HASH de hace 15, 20 años, ¿qué le dirían? Nada. Nada, porque no creo que el camino nos hubiera llevado, yo creo que todo pasa por algo, lo bueno o lo malo, entonces yo creo que... Disfruten el... Disfruten el... Te diría que disfruten, pero lo disfrutamos. Entonces yo creo que así es la vida, ¿no? Qué rico, me encanta. Chicas, será que nos pueden cantar un pedacito de su nuevo tema. Mi salida contigo fue la peor del año, no dejaste propina, todo por tacaño, caminamos diez cuadras, me dolían los pies, todo por no pagar el ballet, y yo quería contigo, pero ya no tanto, en menos de una hora perdiste el encanto, contigo me dan ganas para volver, pero para volver con mi ex. Me encanta, chicas, muchas gracias, no sé si le pueden mandar un saludo a toda la gente de Pulso Pop. Amigos de Pulso Pop, nosotros somos Hash y les mandamos muchos besos.